A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez, el destino es quien baraja las cartas, pero a nosotros quienes las jugamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Solteguía. Soy Sol Sánchez y hoy nos encontramos en el Hotel Tudemir, a las espaldas, estamos en las huellas de Miguel. Hoy vamos a hablar de las personas altamente sensibles, de las personas PAS. Son personas especiales con un don. Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar en unos minutos. Antes, publicidad. Bueno, Roberto Montes, eres especialista en terapias de pareja y personas con alta sensibilidad. Bueno, es PAS, ¿no? Personas PAS. Personas altamente sensibles, sí, son las siglas de PAS. Buenas tardes y gracias por venir aquí a Solteguía. Gracias Sol por tu invitación y por permitirme acompañarte y poder difundir el rasgo de la alta sensibilidad de las personas altamente sensibles. Bueno, esto es de lo que nos vienes a hablar hoy. ¿Y qué hace en realidad que una persona de alta sensibilidad sea de una forma diferente? Entre comillas. Explícanos, Roberto. Bueno, en principio, la mayoría de las personas no lo saben. No lo saben porque, de hecho, es un rasgo de personalidad muy reciente. En la investigación de la doctora Elaine Herón, estadounidense, haciendo un estudio sobre lo que es la introversión, a partir de ahí descubrió ciertas características que unían a una cantidad de personas, ¿no? Eso fue aproximadamente en los años 90 y entonces, claro, se dio cuenta de que esas características que unían a esas personas estaban basadas en la alta sensibilidad. ¿Esto es genético? Sí. Bien. Es genético y, como dicen muchas personas, dicen, hay alguna cura, hay alguna forma de quitarse esta alta sensibilidad, alguna vacuna. No, no. Esto nace uno con ello y se muere con ello. O sea, que esto tiene de impronta. Exactamente. Y además es hereditario. Bueno, yo después de descubrir el rasgo me he dado cuenta que mi padre era Paz, que mi abuelo era Paz, mi hijo es Paz, mi hija es Paz y seguiremos así... Generación tras generación. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo que caracteriza o cómo sabemos los rasgos de una persona Paz? Bueno, pues en principio los rasgos de la persona Paz, sobre todo, es que es muy, muy sensible en todos los aspectos. Es una persona muy emotiva, todas las emociones las vive con muchísima intensidad. Todos los sentidos, a la hora de recibir información por parte de cualquiera de los sentidos, es mucho más resistible también. Entonces, claro, a veces decimos que somos muy llorones, personas muy empáticas, muy solidarias, muy creativas. O sea, ¿qué tipo de persona puede ser una persona Paz? Por ejemplo, una persona, por lo que me estás comentando, un artista, un músico... Efectivamente, sí. ¿Qué tipo de persona? Ya no solo, a nivel profesional el Paz se distingue mucho de los otros. Primero, por la creatividad. Un cantante, un músico, un poeta, un escritor, una bailarina, cualquier persona que se dedique a crear cosas, ¿no? Un arquitecto inclusive, un escultor. Por otro lado, tenemos otro tipo de profesiones como son las que hacen ayudar a las personas. Puede ser un sacerdote, puede ser una enfermera, un médico, puede ser, ¿qué te digo yo? Hasta un abogado, que ayuda, defiende a otras personas. Sí, que diga. Entonces, esa capacidad de empatizar hace que queramos ayudar a otras personas. Entonces, puede ser tanto introvertido como extrovertido un Paz. Dentro del rasgo Paz, sí es importante saber que aproximadamente el 20% de la población son personas altamente sensibles y no lo saben la mayoría. Dentro de ese 20%, no hay tampoco un porcentaje equilibrado en hombres o mujeres. En global, es un 20%. De ahí, extraemos un 70% de personas introvertidas y un 30% que son personas extrovertidas. Eso no quiere decir que una persona, por ejemplo, introvertida, a lo largo de su vida, por circunstancias, por evolución, por crecimiento personal, por el entorno, por las amistades, por el trabajo, pues te puedas convertir un poco más o ser un poco más extrovertido. Pero normalmente somos introvertidos. Introvertidos. O sea, son personas que desde niños, digamos que le gusta la soledad, le gusta como apartarse del círculo, o no tiene que ser tampoco el caso. No tiene por qué ser. Lo que pasa es que la persona Paz, hablo desde mi propia experiencia, nos vemos diferentes al resto. Entonces, a veces nos hemos sentido bichos raros, extraterrestres, ovejas negras, en fin, una serie de etiquetas que nos hemos ido poniendo o que las personas nos han ido poniendo. Muy sensibles, muy lloricas, muy tímidos, muy vergonzosos. Entonces, claro, somos más vulnerables. Al ser más vulnerables, que no quiere decir que seamos más débiles, mucho menos, hace que nos protejamos. Porque nos cuesta decir que no, queremos aportar tanto a las personas, queremos dar tanto, al final salimos perdiendo muchísimas batallas. Lo que hace que cada vez te vayas creando una armadura, un escudo protector. Y eso es lo que hace ya no solo a las personas introvertidas, sino al resto, que nos protejamos del resto de las personas. Y entonces sí que estás como en un segundo plano, pero no que nos guste, ni mucho menos la soledad. Aunque a raíz de toda sobreestimulación, de todos los sentidos, de toda información que nos llega, nos sobresaturamos, nos sobreestimulamos. Y sí que necesitamos momentos de soledad, momentos de expansión, momentos de soltar todo eso que tenemos dentro. Y de alguna manera, bajar un poquito el nivel de estrés. De esa energía, que el mundo, me hablas del mundo, que el mundo a veces nos asorbe, ¿no? ¿El mundo está preparado para las personas PAS o viceversa? Evidentemente no. Ni los PAS estamos preparados porque para empezar, para un PAS poner un telediario es tremendo. O sea, empiezas a sufrir por cantidad de noticias que estás viendo a diario, ¿no? Las películas violentas, de miedo, de guerra, de violencia, de maltrato. Todo lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad para un PAS, eso es costoso de llevar adelante, ¿no? Entonces, pues, el trabajo es duro para trabajarlo. Sí que es verdad que la mayoría de las personas, claro, no conocen este rasgo. Al no conocerlo, cuando lo descubren, es algo maravilloso porque empiezas a tener respuestas a preguntas que no has sido capaz de hacerte en toda tu vida. Los niños, los niños PAS, que antes eran los, bueno, los niños, digamos, que se relacionaban poco y demás, ¿qué pasa con los niños PAS? Bueno, ya estamos empezando a hacer una gran difusión del rasgo debido a que, bueno, pues esto es tan reciente en los estudios de psicología, en los colegios, en la sanidad, pues no se conoce este rasgo. Entonces, claro, no se puede tratar, ¿no? No se puede saber cómo poder darle herramientas a un niño. Son indefensos. Y, claro, a veces se diagnostican de forma errónea a niños que simplemente lo que son son diferentes al resto. Entonces, gracias a esta difusión y que ya estamos empezando a hacerla a través de las asociaciones que hay en Madrid a nivel nacional, la asociación que hay aquí en la región de Murcia. ¿Cómo se llama la asociación? A PAS, sí, la asociación de personas altamente sensibles, Murcia, España, la PAS, sí, que es la de España, y a raíz de ahí, pues se puede encontrar información de los test, programas de… Es lo que te iba a decir, Roberto, he visto que, bueno, que hay unos test, ¿no?, para diagnosticar si una persona es PAS o no es PAS. Bueno, siempre tiene que estar, para saber, siempre tiene que estar, digamos, controlado por un especialista, pero hay unos test, ¿no? Sí, hay unos test para adultos, hay unos test para niños, y ahí no hace falta ni que encuentres las preguntas que has respondido. Ahí directamente te vas a sentir identificado o no te vas a sentir identificado con más o con menos importancia o nivel, ¿no? No quiere decir que tengas que tener todas las preguntas cerceras, ni quiere decir que los niveles en una persona u otra tengan por qué ser iguales. A una persona PAS le puede molestar por la sensibilidad de la piel en las etiquetas de la ropa, como en mi caso, y a otra persona, pues a lo mejor no. Una persona no puede estar más de cinco minutos en un centro comercial o con sonidos estridentes o con tanta aglomeración, y hay personas que sí pueden estarlo. Eso no quiere decir que no seas PAS. Lo que sí está claro es que a nivel de los cinco sentidos nosotros recibimos muchísima más información y nos percatamos de detalles tan sutiles que los demás no son capaces ni de verlos. O sea, esos sentidos, ¿qué síntomas son los que nota un PAS? Por ejemplo, has hablado del ruido de la ropa, ¿no?, que son mucho más sensibles al tacto. Pues mira, la arena de la playa, tener las manos sucias, por ejemplo, a nivel sensitivo de la piel, ¿no?, inclusive te salen granitos cuando tienes alguna emoción o cuando tienes un tejido demasiado vasto, en los oídos, o sea, en los olfatos, en el gusto, en el paladar, a la hora de escuchar, y yo te estoy hablando a ti, estoy escuchando la música aquí de fondo, pero acabo de escuchar un coche que ha tocado el timbre, el pito, o unas personas que están hablando desde detrás, o sea, me estoy percatando de todo. Digamos que tienes una percepción de los sentidos, están todos los sentidos a hablar de pie. A la hora de ser visual, pues llegar a un sitio y ver que hay lo más típico, un cuadro torcido, ¿no? Y estás hablando aquí, pero tu rabillo del ojo está mirando el cuadro torcido. ¿Roberto, son maniáticos? No tienen por qué ser maniáticos, simplemente el cuadro está torcido y al final me levanto y lo pongo derecho. Vale, sí, bueno, sí, simplemente es... Un poquito maniáticos en ese aspecto, somos muy ordenados, muy creativos, muy creativos. Y bueno, pues el ejemplo más metafórico que yo pongo para saber cómo es una persona normal y una persona PAS es con la antena. O sea, una persona normal tiene una antena analógica, podríamos decir, donde recibe la información del entorno. El PAS tiene la analógica, tiene la digital, tiene el Bluetooth, tiene el Wi-Fi, tiene señales de tan-tan, señales de humo, tiene de todo. Y recibe información por todo. A nivel sensitivo, más allá inclusive, lo que es de la intuición, tenemos un nivel de la intuición muchísimo más desarrollado que el resto de las personas. O llegar a un sitio donde ha habido una pelea, una movida o hay mala energía, mal rollo, ¿no? Y tú abres la puerta y entras y dices, uff, qué mal rollo hay aquí, ¿no? ¿Ha pasado algo? No, no, y al rato te enteras que sí, que ha habido una discusión, que ha habido cualquier cosa. Ahora, a las personas cuando te las encuentras, directamente conectas o no conectas, porque energéticamente lo sentimos, lo sentimos mucho más. Oye, las parejas, las parejas PAS, ¿qué tal? ¿Cómo coinciden con una persona que no es PAS? O sea, hay, bueno, aparte que eres experto en parejas, una persona que sea PAS, o sea, una pareja que tengas PAS y la otra no es PAS. ¿Cuál es la pareja ideal dentro del rango de la sensibilidad, no? Ah, que está, ahora me las parejas PAS y tú ahí eres el entendido. Bueno, pues todo eso va a depender mucho del nivel. Bien. Porque dentro del rango PAS también tenemos diferentes niveles. Hay gente muy, 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 muy PAS y otros que somos un poquito menos PAS en algunos aspectos. Lo que sí es importante es que ya no solo a nivel de pareja PAS, sino a nivel de pareja somos un complemento. Siempre buscamos una pareja que nos complementa. No que nos completa, porque nosotros ya somos completos de por sí, pero sí nos complementa. Nuestras carencias, en cierta manera, las buscamos en la persona con la que compartimos nuestra vida. Entonces, para mí importante es ideal dos personas PAS. ¿Dos personas soñadoras? Dos personas PAS. ¿Dos personas creativas? Una persona PAS y un no PAS dentro de un nivel medio. También es aceptable. Bien. Ahora, si una persona muy PAS, su mejor relación sería con una persona media PAS. ¿Cómo podemos analizar esto? Pues imagínate, una persona, una pareja que son muy PAS y que están sentados en el sofá de su casa y te apetece ver la televisión. Pues lo que tú quieras, cariño. No, si a mí me da igual. Vale, si tú quieres, pues bueno, pues yo también. Pues ponemos la tele, bueno, pues. Y vamos a cenar, pues si te apetece. A mí me apetece, y a ti te apetece. Pues si a ti te apetece. O sea, vamos ahí. Fluide la cosa. Poco a poco, pero no hay ninguno de los dos que tire de la otra parte. Bien. ¿Vale? Si son, obviamente, dos no PAS, los dos quieren dominar. Yo quiero este canal no, que yo quiero el otro. Exactamente. Entonces, una persona que es muy PAS necesita a alguien que tire un poco de su vida en un cierto nivel. Porque si es un no PAS, va a querer tirar demasiado y no va a comprender que esa persona necesita sus espacios. Hay sitios donde no puede estar. Salir una noche de marcha, dependiendo del sitio donde estés, con la música, el tipo de música, puede ser muy estridente, muy molesta. Y esa persona no va a aguantar más de media hora en un local. Si es música más melosa, por ejemplo, en mi caso, yo, heavy o música muy, muy estridente, no puedo escucharla. En cambio, me encanta la salsa, la merengue, la bachata. Son músicas más... Más melódicas. Más melódicas. Entonces, pues para mí es mucho más aceptable. Y puedo, lógicamente, estar toda la noche alternando, bailando y sin ningún problema. Todo depende de los entornos y del nivel que tengamos cada uno. Hay personas que a la hora del olor, hay olores que son insoportables, perfumes. Y si tu pareja no entiende que ese perfume a ti te molesta, además es que quizás hasta te rechaza, ¿no? Al tipo de alimentos, entornos, personas, a la hora de tener una relación con la pareja, las amistades pueden ser personas muy tóxicas o muy molestas para un paso. Claro, porque como estás tan perceptivo a las cosas, perfectamente te das cuenta cuando una persona es tóxica... Claro, yo entiendo ahora muchas cosas de mi vida, porque cuando yo termino de comer, pues a lo mejor me levanto de la mesa y me siento en un sofá, cuando el resto de las familias siguen en el entorno de la mesa, hablando, tomando cubata, discutiendo, lo que sea, ¿no? Entonces a mí eso ya como que me satura un poco. Entonces la otra persona puede decir, bueno, qué maleducado que se levanta de la mesa y se sienta ahí y se aparta de nosotros, ¿no? O que te digan, oye, pues nosotros nos vamos al bar a tomarnos aquí un cubata. Y se van los hombres o se van al fútbol. Ahora hablaremos un poquito también del tema deportivo. Y tú nos lo acompañas, ¿no? Ahora entiendes por qué, independientemente de que te gusten las mujeres, desde pequeño siempre has estado rodeado de mujeres. Porque la energía masculina, cuando tú salías de pequeño, el maltrato a los animales, a las chicas, la competitividad, la agresividad, pues todo eso, claro, tú no rezas con todo eso. ¿No conectas? Te apartas, no conectas y entonces empiezas a rechazar ese tipo de energía y te unes a una energía mucho más sensible, que es la energía quizás de la mujer. Cuando me has hablado del deporte, ¿a qué me has dicho luego más tarde hablando? Sí, a la hora de la competitividad, eso que estaba hablando, el PAS no es muy competitivo. Es no conformista. Entonces, prefiere deportes más solitarios. No de tanto grupo, no de tanta lucha, de tanta pelea como pueda ser el fútbol. O sea, prefiere a lo mejor un tenis o navegar en vela o hacer escalada, como era mi caso. O sea, deportes más tranquilos y con menos lucha. Menos competitividad, menos competitividad. Eso a la hora del trabajo, pues también se aplica mucho. O sea, un PAS normalmente busca también trabajos más tranquilos. Busca, si hay mucha gente, no suelen estar compenetrados por los demás, entonces también se apartan. Suelen ser autónomos, porque no les gusta estar a órdenes. A órdenes de él. Claro. Bueno, cuando eres jefe, no vales para ser jefe, porque al final lo primero que dices es, yo no soy jefe, yo soy uno más. Compañero. Pues no, no eres uno más. Eres jefe y a veces tienes que despedir o tienes que llamar la atención. Y claro, no vales para eso, porque al final te ponen la otra persona y te cuesta. Entonces buscamos otro tipo de trabajos más independientes. Más autónomos. Todo va relacionado. Es un don ser un PAS. Es un don, la alta sensibilidad. De hecho, yo creo que es el don de la alta sensibilidad, porque tú te imaginas las personas que somos PAS, que no somos agresivas, que somos más pacíficas, que miramos el mundo desde otra perspectiva, mucho más sana, más saludable. Imagínate que en el mundo hubiera muchas personas PAS, o sea, cambiaría totalmente el concepto que tenemos de la vida actual. Entonces, para mí es un don el tener toda esa capacidad de recibir esa información, aunque satura, aunque para muchas personas es un problema, pero de cierta manera es un don, ¿no? El tener el gran corazón que pueda tener un PAS, el ser así de solidario, el emocionarte viendo a alguien bailando, a tu hijo, o yo qué sé, miles de situaciones que vivimos a diario. Pero para mí es maravilloso cuando lo conoces. Cuando no lo conoces, suele ser un problema. Suele ser problema, ¿verdad? Tanto en los niños como en las personas ya adultas, el no conocer y decir, es que soy débil, es que no valgo para... Es que claro, cuando tú estás peinando a tu hija y le haces así con el cepillo y empieza a chillar o a llorar. El otro día mi hija salió en un carnaval y unas piedrecitas aquí pegadas, ¿en qué me vi de quitarle tres piedrecitas de aquí? Porque le dolía y cuando la peinas, claro, el grado de sensibilidad del dolor es diferente al resto de las personas. Yo no puedo decirle qué sensible que eres o qué llorica que eres o no es para tanto, no es para tanto para mí. Pero quizás para ti sí, porque tu grado de sensibilidad al dolor es diferente. ¿Por qué tienes que llorar por algo así? ¿Por qué te tienes que poner triste? Pues sí, es que tú no mereces la pena. O sea, cuando no eres PAS no lo comprendes. Cuando eres PAS no sabes por qué eres tan diferente al resto de las personas. Por eso es un gran descubrimiento y no solo para la persona que es PAS, sino, esto es importante que lo sepan, los no PAS, para saber cómo tratar. Porque en tu familia tienes un no PAS, o sea, un PAS seguro. Puede ser pareja, puede ser un hermano, unos padres, hijos, compañeros de trabajo, de deporte, de la escuela. O sea, a tu alrededor siempre hay un PAS y hay que saber también cómo tratar a ese tipo de personas. Empatía, ¿no? Tienes que tener empatía. Claro. Los PAS son personas con mucha empatía, ¿no? Sí, lo que tenemos que trabajar mucho es, de alguna manera, la asertividad. La asertividad, más bien. Porque tampoco sabemos decir no, porque no queremos quedar mal con la otra persona, porque no queremos que la otra persona se enfade con nosotros, nosotros, quizás por miedo a que se alejen, a la pérdida de esa amistad, de esa relación, siempre decimos que sí y al final siempre acuden a nosotros. Porque nosotros siempre decimos que sí, entonces nos cuesta trabajo. Pues tenemos que aprender a decir no, desde un lado asertivo, ni te hago daño a ti, ni me hago daño yo a mí. Vamos a hacer, como dicen por aquí, por el camino de medio. Claro. Entonces, la persona que no sabe el rasgo, cuando lo descubre, sí es importante que si no sabe gestionar las emociones que te vienen a raíz de este rasgo de personalidad, pues que hay profesionales ya que estamos especializados en poder trabajar las emociones, el rasgo y la aceptación y que su vida cambie de una manera asombrosa. Asombrosa. Bueno, y de esto y de muchas más cosas vais a hablar el próximo 3 de junio en Cartagena, Murcia. Es el Congreso de Empoderamiento, Reconocimiento y Valoración de la Mujer. Cuéntanos. Bueno, pues hace un mes hicimos el Congreso del Camino de la Vida. Ahí pues se habló también de la alta sensibilidad. Mi conferencia fue Soy Paz. Y son eventos que hacemos solidarios para la ONG Pequeños Corazones. Y a partir de ahí, pues una compañera estrella Piqueras me propuso de hacer algo para la mujer, un proyecto que ella tenía ya de bastante tiempo. Y entonces me sugirió que lo hiciéramos conjuntamente y ya pues lo pusimos en marcha. Y el día 3 de junio es el primer congreso del valor de la mujer, donde se va a hablar de todas las materias. Se van a hablar de emociones, de miedos, de temas de salud, de nutrición, de maltrato, de empoderamiento, de liderazgo, de emprendimiento. Y por supuesto, pues yo daré esa conferencia también sobre las personas Paz, porque fue algo muy curioso este congreso del Camino de la Vida. Había 300 personas. Mi presentación fue bastante impactante al inicio. ¿Cuántos vais a hacer la conferencia? ¿Ocho, no? Somos ocho y nueve personas que van a hacer unos tips de Viven Positivo, que son unos consejos, una experiencia de vida, una metáfora, una dinámica, que se van a hacer antes de cada conferencia. Y el resultado es que cuando yo pregunté cuántas personas de ahí sabían o habían escuchado hablar del rasgo, el 60-70% no tenían ni idea de eso. Había un 10-15% que sí, pero un 80% se sentían identificados con el rasgo. Fue un exitazo porque precisamente presenté ahí mi cuarto libro, Soy Paz. Bueno, porque aparte de decir que Roberto Montés es escritor, ¿no? Has escrito ya cuatro libros. Cuatro libros y coeditado con otros 11 más, otro quinto, que se llama Claves para mejorar tu calidad de vida. Bueno, son varios. Es algo de las parejas, ¿no? Porque eres especialista en... Sí, el primer libro fue El valor de los valores, que son los valores que yo fui aplicando en mi vida, en mi separación, cómo yo fui evolucionando, me fui preparando a nivel profesional y esos valores que yo apliqué. Después, reflexiones que yo publico en redes sociales todos los días. Las agrupé en un libro que se llama Elige una, para que cada día elijas una reflexión y la integres. Después, saqué Vivir sin límites, que es un cuaderno de trabajo, un libro donde puedes trabajar los límites, las creencias, los miedos, sobre todo, porque todo está basado en miedo. Y ahora, pues, la primera parte, van a salir tres libros. El primero es el Soy Paz, descubrimiento, el descubrimiento. Luego va a salir otro, que son los medios, el entorno, los diferentes entornos que tenemos, laborales, educativos, sociales, de pareja, en el infantil. Y luego, un tercero, que serán las herramientas para poder trabajarlas, para trabajar el rasgo y todas esas cuestiones que nos surgen a diario, cómo poder llevar a cabo, cómo trabajar esa sobresaturación y sobreestimulación. ¿Y cómo podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos contactar contigo? Bueno, pues, en redes sociales estoy como Roberto Montes, coach, podéis poner, Roberto Montes, coach. Mi página web es robertomontes.es. Y ahí, pues, puedes ver también información sobre el Congreso, que también es la página web. El Congreso es elvalordalamujer.com. Tengo tantas páginas que ya los dominios se me pierden. Sí, porque antes de empezar en directo, me estaba comentando de varios eventos, digo, bueno... El camino de la vida ahora, el valor de la mujer, la asociación, la ONG, que ahora hemos sacado una editorial con la ONG. La mayoría de los eventos que hacemos los hacemos para recodar fondos. Y ahora hemos sacado una editorial que se llama Editorial Pequeño Corazón, el libro solidario. La mayoría son de crecimiento personal. Una parte queda para la ONG y estamos ya, hemos acabado de sacar 12 libros ya. Roberto, entonces aquí necesitamos más entrevistas. Pues cuando tú quieras. Esto se queda, se queda corcito. Bueno, hemos tenido una orientación de lo que es una persona PAS. Sí. Y Roberto, pues te espero otro día. Cuando tú quieras. Que eres especialista en tema de parejas. Y ahora tengo un método que se llama, y perdona que te interrumpa, neuroamor. Neuroamor. Que es la neurociencia, basada un poco en la neuroquímica, en la biología del cerebro, aplicado al amor. Y a esa diferencia entre hombre y mujer, que es espectacular. Bueno, pues esto hay que hablarlo. Esto hay que tomarnos otro té, otro día. Y nos tienes que poner al día de estas cosas. Cuando queráis. Muchas gracias. Personas que quieran hacer el test, lo pueden encontrar en la página de robertomontes.es. Y aún así, en Facebook hay un grupo que se llama Soy PAS, que también hay mucha información. Y hay contenidos, programas, está la película Sensitive, programas que han hecho en la 2. También sobre la sensibilidad. Documentales. Hay muchísima información para que la gente pueda interesarse. Y si lo quieren vivir en directo, pues el día 3 en Cartagena. Muy bien, pues Roberto, muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Todas las semanas. También quiero agradecer a un telespectador de Solteguía que nos ha regalado estas tacitas de Sol Sánchez. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Buenas tardes. Gracias. A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez, el destino es quien baraja las cartas, pero a nosotros quienes las jugamos. Gracias. 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 Gracias.